Durante el evento virtual Colombia 5G en su conferencia magistral, el economista y consultor Ernesto Flores Rux dio un panorama de la adopción de los servicios de telecomunicaciones colombianos y el resto de los países de la OCDE. Dijo que la participación pública en las empresas del sector genera asimetrías en la competencia y la regulación. Esta participación estatal trae candados públicos para operar, pasivos laborales y dificultades para garantizar la neutralidad competitiva. La alta fragmentación de operadores perjudica al mercado de telecomunicaciones colombiano. Existen varias empresas pequeñas, lo cual hace perder las economías de escala en inversión, operación, mercadotecnia y compras. La fragmentación existente yo creo que todavía tiene que disminuirse, debe promoverse, no solo ser pasivos, sino promoverse más la consolidación y eliminar aún más la participación pública.